Gracias, gracias Evelyn Pérez, es un gusto saludarles. Estoy en la salida de la Ceiba hacia San Pedro Sula, específicamente en la posta de Bonito, o en la posta de control de López Bonito, y podemos observar que ya está iniciando la salida masiva de visitantes que durante este freado morazánico estuvieron o ingresaron a la ciudad puerto de la Ceiba o en general a la zona atlántica. Pero, ¿cuántas personas? Porque estamos viendo que están saliendo cualquier cantidad de vehículos, pero ¿cuántos ingresaron? Es por ello que me encuentro con el doctor Florentino Martínez. Buenos días. Sí, buenos días, Gustavo. Bueno, en total hasta el día viernes tenemos cuantificado con la información del DIEN que ingresaron 145.906 personas por las tres vías, pero falta la sumatoria del día sábado. Se va a incrementar, no la gran cantidad, pero va a haber un incremento, y esto fue superior al año anterior, 2023, en el cual fueron 134.000 personas que ingresaron. El doctor positivo y por segundo año consecutivo no hay muertos, no hay tragedia, hasta este momento, eso es bueno. Hasta este momento mantenemos cero conatos de ahogamiento, cero ahogamiento por sumersión, o heridos por arma blanca o arma de fuego. Sí tuvimos 13 accidentes, una triple colisión y un accidente en moto que andaba en situación de turismo, los cuales fueron atendidos, lo cual es positivo, lo negativo, 20 pruebas de alcoholemia positivas, lo cual no debe de ser así, y es una amenaza a las personas que han ingerido de bebidas alcohólicas y manejando. Doctor, quiero concluir con esto porque la gente que nos está viendo a nivel nacional e internacional y que no conoce el mar y que no sabe nadar, se vienen acá y fracasan. Precisamente es lo que estuvo a punto de suceder, una tragedia, una lancha con tripulantes sin chalecos salvavidas. Sí, el día de ayer se hizo un rescate de 13 personas de una embarcación que quedó varada en el mar, saliendo de acá para el sector de Cayos Cochinos, fueron rescatadas por el primer batallón de infantería marina y fueron trasladadas a Puerto Seguro, pero de esas 13 personas solo una andaba a chalecos salvavidas. Entonces, esa embarcación va a ser sancionada, pero también al turista, si va a hacer este tipo de travesía, asegúrese y no se monte si no le están asegurando que llegue su chaleco salvavidas o que la embarcación reúna las condiciones. Muchísimas gracias. Bueno, la recomendación por parte del doctor Florentino Martínez y así de esta manera, a esta hora del día, cuando son las 12 con 20 minutos de la tarde, está saliendo ya una considerable cantidad de vehículos desde la ceiba hacia la ciudad de San Pedro Sula y por ende hacia Tegucigalpa y otras partes del territorio nacional. Lo que informamos a esta hora... ¡Gracias!